El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de mi oficio. Muchas personas piensan que para realizar manualidades se necesitan muchos utensilios, pues les quiero contar que no. Hoy aprenderemos a realizar estas hermosas ruanas solamente con lana y ganas. Pues sí, así como lo escuchan y por eso me acompaña Auraligia García. Auraligia, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Cuéntenos, ¿qué necesitamos entonces para hacer estas hermosas ruanas que usted me dice que es muy simple? Es muy sencillo, vea. No es sino nada más tener la lana. Ahora, para empezar, colocamos así, para empezar a hacer el nudito, la envolvemos en el dedo, hacemos como un medio nudito así, ¿sí? Como un ojalcito. Un ojalcito, sí. Entonces, esto no necesita ni aguja, no necesita más nada, sino ganas de trabajar. Ni máquinas, le voy a enseñar cómo se va a hacer la ruana, ¿sí? Listo. Vamos a empezar a hacer la ruana. Entonces, para empezar a hacer la ruana, empezamos primero haciendo el cuello, ¿sí? Hacemos unas cadenetas. Vamos a, con la misma medida de esta parte acá, sacamos y seguimos como haciendo una cadeneta. Mire, como haciendo una cadeneta. Vamos metiendo. Vamos metiendo la... Y haciendo ojalcitos. Y haciendo los ojalcitos, vea. Haciendo ojalcitos, se hacen los ojalcitos, pues como una cadeneta, pero grandecita, ¿sí? Ajá. Bueno. Mire cómo va quedando, ¿ve? Va quedando como en una cadeneta. Y para nosotros tener como la medida de cuántos ojales van en este cuellito, ¿cómo sabemos? Cuando ya llevemos cierto, cierta cadeneta, le tomo la medida aquí en la cabeza, ¿sí? Ah, ya. Y entonces ya cerramos para formar el cuello. Bueno. Entonces, ¿seguimos? Sí, claro. Bueno. Empezamos a hacer estas cadeneticas, la medida... ¿Y meter el hilo de ahí? ¿Me está estirando? Este hilo, esto lo cogemos así, ¿sí? Sí. Entonces, lo metemos por aquí por detrás. Sacamos. En el que tenemos en el dedo. En el que tenemos en el dedo. Volvemos así. Volvemos y sacamos. Volvemos y metemos. Bueno. Mire, pues qué fácil es. ¿Y más o menos cuánto se demora usted para realizar esta bufanda? Bueno, pues esa ruanita. Sí. Esa ruana me gasto por ahí una semana dándole... Derecho. Derecho. Una semanita. ¿Y la lana debe ser alguna enestresiana? La lana es esta lana que es un poquito gruesa. Lana. Sí. ¿Y se consigue aquí en Andes? Sí, hay partes donde venden la lana. Sí. Bueno, entonces, seguimos trabajando lo que es el cuello de la ruana. ¿Sí? Listo. Vamos a ver qué tal me va. Bueno, hágale pues que... Vamos a ver si me entendió. Mete el dedito por acá. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a ver. Bueno, sáquelo por ahí. La misma medida del dedo, que le quede igualito al que yo tengo ahí. ¿Sí? Eso. Mire qué tan inteligente es. Mire que se aprendió. Sí, es fácil. Es fácil. Es enredar el hilo aquí nada más. Y que no se le cierren los huequitos. Y que no se le cierren... No estar estirando tampoco mucho. No, no. Sí, usted lleva la misma medida del dedo, que no es que es ni uno más grande ni uno más pequeño. Ahí está como la clave en que no vayan a quedar unos ojalitos más grandes. Sí, que no queden unos ojales más grandes y otros más pequeños, porque entonces sí que va a quedar la ruana... ¿Se pueden también mezclar aquí colores? No, en este momento puede ser. Si la vamos a hacer de dos tambores, nos queda la ruana más gruesa. Pero como ahora está haciendo tanto calor, es mejor hacerla con una sola lana. No llevar de a dos hilos. Porque la que yo hice primero sí era así doble, hilo doble. Bueno, mire cómo va de bonito. Hágale que le va muy bien. Hasta que ya tengamos por ahí unos 25 centímetros de cadeneta. Entonces ya le tomamos la medida aquí a la cabeza, ¿sí? Por donde vamos a entrarla, a ponernos la ruana. Doña Aureviz, ¿dónde aprendió este tejido como tan particular? Yo hice el curso completo en el Sena. El Sena vino acá, en la Ciudadela fue donde yo aprendí. ¿Qué otras cosas le enseñaron allá? Allá me enseñaron muchas cositas, por ejemplo, a hacer bufandas en el telar. Viene a hacer esta tablita con 17 agujas y esto lo vamos organizando como si fuera organizando un 8. Para hacer la bufanda, empezamos a hacer la bufanda, metemos por acá el hilo, lo sacamos así, lo vamos formando en 8. Así, 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 eso es muy fácil, eso cogemos acá en la puntillita y formamos como en un 8. Lo vamos llevando, lo vamos llevando, que no se nos vaya a salir, lo vamos formando como en 8. Bueno, y con la aguja lengüeta, con la aguja lengüeta, viene a ser la de crochet, esta aguja, la de crochet, puede ser el número 0, que es la más pequeña, la más grande, este es el número más grande, la 0. Perdón, la 0, entonces ya cuando llevamos ya esta segunda vuelta del telar, que viene a ser esta bufanda, entonces ya vamos a guardarla, a meter la aguja lengüeta y vamos a tapar la de encima. La de debajo, la pasamos a taparla de encima, miren, la de abajo la pasamos a tapar esta, la de abajo la pasamos a tapar esta, miren como va bajando ya la, va creciendo la bufanda, mirenla acá, ve. ¿Y a dónde se puede conseguir esta tela? Esta, estas tablitas se llevan a un, pues la muestra, se va uno a una evanistería y le dice al señor cómo se las, lleva uno la muestra de la tablita y allá el señor ya le va a colocar las puntillas y listo el telar para hacer bufandas a la lata. Esta se demora menos tiempo. No, esta siempre también es muy demoradita, esta también lleva tiempo, lleva tiempo porque siempre tiene uno que estar muy, muy, trabajando muy despacio. No podemos correr mucho porque entonces se nos cerra la, 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 el trabajo, ¿sí? Bueno, bueno, ya, 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 eh, en la segunda parte es la misma cosa, el hilo en forma de ocho, en forma de ocho y ya con la aguja lo vamos a pasar el de abajo a tapar el de arriba, el de abajo a tapar el de arriba, ¿sí? Y el solito va bajando. Y el, y entonces ya uno va bajando aquí para que la bufanda vaya creciendo, ¿sí? Aquí ya me falta poquito para terminar esta bufanda. Ya cuando está terminada la bufanda, ya de cuenta de nosotras, ya le vamos a colocar unos flequitos que vienen a ser estos flecos. ¿Cómo así? Eh, aquí en este, estos flecos. Ah, ya. Entonces si se me van cerrando, las puedo ir organizando así. Sí, usted las va organizando y siempre que todas queden con esta cadeneta gruesa para el lado de abajo, para la derecha, esto. Porque si le queda para el lado de arriba, le va a quedar herrada la ruana. Siempre tiene que ser la cadeneta que quede para acá, para esta parte de, para esta parte de abajo, ¿sí? No puede quedar para el lado de arriba porque entonces le va a quedar herrada la ruana. Siga pues, siga que ya usted aprendió. Bueno, entonces ya esta es la medida de su cabeza para empezar a hacer la ruana, ¿sí? Sí. Vamos a tomar la medida, se toma la medida acá, ¿sí? Usted tiene una manita atrás, no le hace, no importa, estamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, ya tenemos la medida de la, de lo que va a ser la, la, el cuello. Entonces, vamos a mirar aquí, estas dos partecitas las vamos a unir. Mira, estas dos partes las unimos que quede derecho con derecho, que no se nos vaya a quedar torcidita, ¿sí? Derecho con derecho. Acá. Mira muy bien que no nos vaya a quedar una, una volteadita. Porque hay un pelito. Una volteadita. Quedó muy bien aquí, entonces ya estas dos son, estas dos cadeneticas las vamos a unir. Mira, la misma cosa que usted está haciendo allá, coge las dos y las va a sacar por la parte de atrás, ¿sí? Se vuelve a unir igual. Eso, se vuelve a unir, pero ya las dos junticas, miren, que ya va a quedar lo que va a ser el cuello, ¿sí? Sí. Entonces, ya seguimos, usted mete la manito, el dedito acá, que viene a ser la misma medida. Y ya seguimos trabajando, trabajando. Para empezar a bajar. Sí, ya para empezar a hacer el cuello, ¿sí? Entonces ya hemos empezado a bajar. Entonces ya vamos a formar el cuello, ¿sí? Sí. Entonces ya empezamos a, a esta lanita, la cogemos con la mano derecha y la vamos a sacar por acá, ¿sí? Bueno. No por el que tenemos en el dedo. No, espere, verá. Entonces ya lo vamos a enlazar acá con el otro, con el que tenemos allá. Entonces, este, este, este hilito lo vamos a pasar por la parte de atrás. Y ahí vamos formando ya, va, va, se va, ya se va ampliando el cuello, ¿sí? Ah, ya. Esto es demoradito porque esto que uno necesita uno mucha, mucho, mucho tiempo para organizar esto bien, ¿sí? Enlazamos, la medida es el, el dedo, ¿sí? Y le sigue cogiendo de un lado. Y sigo cogiendo de, de un lado. De un ladito, ¿eh? Miren que es. Sacamos la lanita. Volvemos y entramos esta otra al dedo que es la medida. Aquí vamos a meter por acá este, este. Este no lo sacamos del dedo porque eso nos desbarata. Ah, ya. Ya para poder enlazar allá, sacamos por acá y cogemos los dos, ¿sí? Cogemos estos dos. Bueno, y a la derecha y lo sacamos por la parte de atrás, ¿sí? Que queden unidos dos. Que queden unidos los dos, miren. Y ya va formando, miren que ya va formando el, el, el nudito, miren, ¿sí ven? Ah, sí. Formando el nudito, esto, esto cuando ya uno está encarretado con esto, esto es delicioso hacerlo. Yo, yo soy muy, muy, pues me gusta mucho trabajarle a estas manualidades. Porque se entretiene mucho. Me entretengo y uno no, no sé, no, no piensa pues como tanta cosa, sino que uno vive entretenido, pensando en, en hacer sus manualidades, ¿cierto? Claro. A mí me encanta aprender mucha cosa de eso. Ojalá yo pudiera, tuviera oportunidad de aprender lo que es de, de eso de, de, de pulseras, que de aretes, de collares. He tenido muchas ganas de, ¿cómo es que llámase eso de, de las cadenitas que vienen en el mural y todo? Bisutería, ¿cómo es? Bisutería. Eso, sí, me encantaría aprender en eso, en ese trabajo también. Para poner las piedritas y todo eso. Eso, sí. Bueno. Doña Aura, ¿y todas estas cosas que usted hace, se las vende? Sí, eso se vende. Y, mire que aquí se está viendo ya el, el nudito pues ya de la amplitud del, del cuello, ya va creciendo un poquito, ¿sí? Claro. Esto siempre es el despacioso porque siempre lleva trabajito. Bueno, ve acá. Pero es como por decir enredar hilo, más o menos. Sí. Bueno, aquí a la derecha ya lo sacamos por esta parte de atrás y vamos formando más cadeneta como empezamos la primera, la primera parte, ¿sí? Como empezamos la primera parte. Doña Aura, estos, esta ruanita que tenemos acá tiene como unos ojales más grandes en el centro. ¿Cómo se hace eso? Vea, cuando llegamos, cuando ya terminamos el, aquí el cuello que es por ahí de unos 12 a 15, a 15 centímetros, por ahí una cuartica más o menos. Sí. O cuarta y media. Entonces, le colocamos un, un gancho en toda la mitad, en toda la mitad del cuello, ¿sí? Ajá. Aquí. Entonces, ya cuando empezamos ya esta, esta parte ya para ir anchando aquí el, el ancho de hombro, de, de espalda. Ajá. Eh, le aumentamos tres, en, en cada huequito, tres, tres vueltecitas. Seguimos normal hasta llegar a, a esta otra parte de atrás. Esto lleva un gancho, un gancho de ropa para que nos quede. Para no señalar, ¿dónde está? Para señalar, sí. Entonces, cuando llegamos al ganchito, le, le aplicamos, le ponemos tres vueltecitas, de las mismas que estamos haciendo acá, ¿sí? Ah, ya. Tres vueltas. Y ya vamos ampliando. Esto se va ampliando, se va creciendo, ¿eh? Cada vez se le va añadiendo como más vueltecitas. Se le hacen las tres, las tres vueltecitas. Las tres vueltecitas. Míralas acá, ¿ve? Acá hace una, dos. Ah, ya. Bueno, después se le va ampliando la, la, la mitad, la mitad para que queden en serpentina, ¿sí? Y ella va bajando así en, 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 como en una serpentina. Como una pañoletica. Sí, como pañoleta. Sí, ella queda muy bonita. Y ya lo último, ya uno organiza los, lo que son los flequitos. Los organiza uno con una medida de, por ahí de unos, de unos 25 centímetros. Y ya cortamos. Les hace un nudito. Cortamos el hilo y ya lo, lo, para pegarle el fleco a la, a la ruana se cogen dos hilos de este tamaño, ¿sí? Ajá. Dos hilos. A lo menos de 20 centímetros puede ser. Por ahí así. Bueno, lo cogemos de, de, por ahí de 20 centímetros, bien derechito, lo que quede parejito acá. Entonces ya lo vamos a meter por acá, por este huequito. Pongámoslo por este huequito, ¿sí? Este. Metemos los dos junticos acá. Los dos junticos, ¿sí? Hacemos así una, como especie de una cadenetica y lo enlazamos, ¿sí? Mírenlo acá. Ya quedó enlazado, ya. Estos son los flecos que le vamos a hacer a toda la ruana. Y todos con la misma medida, ¿sí? Todos con la misma medida. Quedan todos así. Ya le quedan colgando. Y vaya pues que, vaya pues que, que se vean feos. Se ve lo más de bonito el... Le dan un terminado muy diferente. Un terminado bonito, ¿eh? Doña Abrey, cuéntenos cómo se llama esta técnica. Esta técnica se llama trabajos manuales. Esto se hace a punta de mano, a punta de dedo. Esto, lo que son las ruanas, lo que son estas bufandas, lo que son estas bufandas, los gorros. Hacer estas bufandas es como hacer el cuello, pero más largo. Sí. Este se hace a la medida de la... Que la persona, pues, quiera, ¿sí? Estas son las bufanditas. Yo le voy a medir una, ¿sí? Para que... Listo. Miren cómo queda hermosa esta bufanda, vean, vean. Miren. Miren cómo quedan de lindas, ¿sí? Y usted le hace como unas florecitas tan terminadas. Esa florecita, así va a punta de crochet. Y yo ya la decoro en la mitad como yo quiera. Le pongo un botoncito, una piedrita, lo que yo quiera. Doña Abrey, ¿qué le parece más fácil hacer esto o el crochet? Hijita, pues, le cuento que todo, todo, todo me gusta. Me gustan las manualidades así a mano, me gusta el crochet, todo me gusta. Doña Abrey, el crochet no puede ser más complicado, pues, necesitamos agujas y empezar como a enredarlo diferente. Sí, pero, pero, por ejemplo, este bolsito. Este bolsito lo voy a hacer pequeñito, es una muestrecita que estoy haciendo. Este va a medio punto, este sí va con aguja. Entonces, usted, por ejemplo, no lo enlace. Usted lo mete por este huequito, lo saca y le da la vueltecita acá, ¿sí? Bueno, vuelve y mete por el huequito, saca y lo saca con un... Mire cómo va quedando, ¿sí? Y para hacer estos bolsitos, ¿qué tipo de hilo se necesita? Este hilo llama, es que hilo terlenca número 9. Es que hilo terlenca número 9. Porque es muy grueso. Sí, este es un hilo especial para los bolsos, este. Bueno, aquí yo ya estoy formando el cuerpecito del bolso, ¿sí? Mírenlo acá. Y es como muy complicado hacerle el circulito abajo y empezar como a agrandar, ¿o no? No, no es tan difícil. Es la misma cosa que trabajar aquí arriba. Pero teniendo en cuenta de que no se nos vaya a embolsar mucho, ¿sí? Que no se nos vaya a quedar, pues, como muy, muy encogido. Mire que se ve el... Aquí esta parte del asiento se ve bien, ¿sí? Ajá. Mire. Y ya esta parte es la que vamos a empezar a hacer ya como el talego, ¿sí? El bolso. Pero mire que no es difícil. Vea, esto lo coge usted aquí. Saca el hilo por acá. Se me salió. Espera un momentito. Y para eso necesitamos la aguja gruesa. Necesitamos la aguja número 0, ¿sí? Que es la agujita más gruesa que vemos. No le vamos a hacer esta vuelta, no. Únicamente la vamos a meter por acá, por este huequito. La sacamos sencillo, ¿sí? La sacamos sencillo. Volvemos y la metemos por este huequito. La sacamos sencillo, ¿ve? Doña Abreu, usted siempre se ha dedicado como a la costura, a hacer manualidades y todo. Mire, yo sé muchas cositas. Vea, ya les voy a decir qué es lo que yo sé hacer. Vea, yo he sido, pues, estilista. Yo soy peluquera. También me gusta el arreglo de uñas. ¿Qué más hago yo? Estas manualidades. Me gusta la modistería. También le trabajo a la modistería. No muy exagerada, pero sí me gusta la modistería. Entiende también del tema. Sí, me encanta. Todas estas cositas me encantan. Entonces, es multifacética usted. Eso, me encanta aprender de todo un poquito. Me encanta. Y de todas las cosas que hace, ¿qué es lo que más le gusta? Como que más la apasiona. Ah, y le cuento que, ¿qué me apasiona? Pues, ¿qué le digo yo? Estos trabajos manuales. Me entretienen más. Me entretienen más, sí. Y el aspecto de la peluquería. La peluquería me gusta mucho también. Lo que pasa es que ahora, pues, he estado como un poquito descansada. Yo tenía mi peluquería, pues, abajo en la plaza, en el centro, ¿sí? Sí. Pero lo que pasó fue que me hicieron una cirugía vascular y me tocó, pues, como una incapacidad de seis meses. Entonces, ya me quedé en la casa porque no tuve quien me trabajara allá. Entonces, ya me amañé en la casa haciendo mis trabajos. Aquí también llega gentecita, también la motilo. También llegan personas que les arreglen las suyas de vez en cuando. También se las arreglo. Y no, pues, yo con ganas de que volvieran a traer otro curso para uno entrar a aprender más cosas. Pero no, hace días que no vienen. Pero yo sí aproveché mucho estas manualidades allá. Allá nos dijeron, dos días, un día nada más para aprender tanta cosa. Y yo me puse a pensar, yo en un día yo no voy a aprender nada en la semana. Cada ocho días, no. Entonces, ¿sabes qué hice yo? Me infiltré toda la semana porque todos los días era un grupito, un grupito. Entonces, yo me iba todos los días sacrificada, pero me iba a empezar a aprender a hacer muchas cositas. Me enseñaron a hacer, por ejemplo, estas correas. Ahí, ¿dónde están? A ver, acá. Esta negrita. Me enseñaron a hacer este tejido también para hacer las correas. Llenita, este tejido. Ve, por debajo. Y ahora, los colores, ¿usted los elige como en base a qué? No, yo consigo, pues los colores, a mí me gustan mucho los colores vivos. Claro que también hago así oscuritas que a la gente le gusta mucho, por ejemplo, estas que son así medio luto. Hay gente que le encanta, le encantan estos colores blancos y negros. Sí, ahí ya según la persona también que le diga a uno qué color le gusta, ¿cierto? Claro, también es como dependiendo del cliente. Sí. Y estas correitas se pueden hacer por ahí 20 mil pesos. Y estas sí, más costosas porque son más grandes. Estas sí, estas valen por ahí unos 70, 80 mil pesos las ruanitas. Miren. Estas. Bueno. ¿Qué más le dices? Ah, bueno, esta, esta otra ruanita. Esta otra ruanita va, esta es medio punto, pero medio punto grande, ¿sí? Esta es otra ruana que tengo empezadita. Esta va con cuello, miren. Esta va con cuellito. ¿Esta sí no es a mano? No, esta va a punta de, esta es crochet, crochet, pero medio punto largo, ¿sí? Ajá. Medio punto largo. Bueno. Esto sí va a crochet que vienen a hacer los, los bolsos. O lo que uno quiera hacer después en, en crochet. Bueno. Esta otra bufanda también se hizo fue con, con el telar. La tablita de, de las puntillas. Usted nos mostraba que era con el ocho. Sí, esta, esta. Esta es la que va con, con telar. Mire cómo quedan de bonitas, ¿ves? Sí. Según la, el gusto de la persona, ¿sí? Claro. Sí. Y para este tiempo es muy importante, es que cada momentico llueve y de todo. Y se han vuelto también parte indispensable en la, en el, pues en la vestimenta. Hacen parte como las aretas y de todo. Eso sí. Se usan, es como de lujo. Por ejemplo, estas carteritas, estas carteritas se hacen también en crochet. Se les pone un cierrecito y quedan muy bonitas para guardar la, lo que es la, la papelería, ¿sí? Estas carteritas, para uno guardar en el bolso. Este gorrito le falta hacerle la moñita, pues la, la rosita. A mí me encanta hacerle la rosa, la rosa a todo, una rosita así, puede ser así del mismo color o parecido el hilo. Como para que resalte, para que no quede tan plano. Se ven muy lindos los gorros en las niñas, también con el pelito suelto, se ven hermosas. Yo le hice a las nietecitas, son unos gorros muy hermosos y son unas guanas muy bonitas blancas. Doña Aura, y para hacerle como esta punta así suelta, sabiendo que esto es con el hilo. Sí, siempre darle diezita, pero bueno, al terminar uno el gorro, uno llega y le, le, le deja el, la parte pues el, el hilo. Esta, esta cadeneta que uno va a hacer aquí pequeña, la hace larga, grande. Toda, toda alrededor y, pero que no se le vaya a salir del dedo, esto va también con el dedo. La, la arregla uno así, ¿sí? El hilo largo. Entonces ya después de estar todo esto ya cubierto acá, entonces ya uno coge un hilo y lo amarró aquí en toda la mitad y le hace un nudito y, 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 mire, mire. Pero entonces para uno hacer el gorro necesitas empezar por la parte de abajo. Y, mire, mire como queda el gorro, vean, no se le ve pues así remates feo, sino que normal, como ni corriente. Ajá. Bueno, ¿y qué más le iba a decir? Este se empieza haciendo desde abajo. Desde abajo como empezamos a hacer la ruana. Usted misma vio como se empezó la ruana, se hace primero el cuello, ¿sí? Sí. Y esta también es la misma cosa, se hace normal como si fuera el cuello, la medida de la cabeza y ya cerramos aquí como le enseñé y ya seguimos trabajando ya lo que es el gorro. El gorro, ¿sí? Bueno. Doña Aurel, las personas que quieran comprar algo de lo que usted hace, ¿dónde la pueden encontrar? Ah, qué tan bueno, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que la gente se dé cuenta de que yo hago mis manualidades y alguna persona que quiera que yo le haga una ruana, una bufanda. O un gorro, o cualquier, o la correa, o una carterita, pues que me llamen al teléfono mío. ¿Se puede? Sí, claro. Bueno, el teléfono mío es el 312-224-0561. Las personas interesadas en aprender también a hacer mis tejidos me pueden llamar y también les puedo enseñar. Siempre se acostumbra, estas ruanitas siempre acostumbran que no sean muy largas, sino que vayan aquí. Sí, que esas son como para lujo, para uno poner encima de un vestido de noche o cuando esté haciendo invierno. Claro. Sí, no para, pues, se usa más que todo, es como para lujo, ¿sí? Doña Aurel, ¿y la lana se lleva esto completo o necesitamos más? Ay, niña, se lleva dos tambores de lana, si es la ruana o si es la bufanda, se lleva los dos tambores, dos tambocitos de esos. Para el gorro sí se lleva nada más uno, para el gorro. Entonces, siempre se necesita mucha porque quedan grandes. Sí, claro. Si, por ejemplo, usted quiere hacer la ruana de hilo doble, con dos hebras, le va a quedar así de gruesa, miren, así de gruesa. Esa es como más para el frío ya. Esa ya es como para un invierno muy, sí, para el frío. Esa, queda, queda más gruesa, miren que está un tejido más grueso, ¿eh? Televidentes, ya sí quedan las ruanas que nos enseñaron a hacer el día de hoy, son manualidades que podemos utilizar en el día a día. Nos vemos en una próxima emisión de Mi Oficio, hasta pronto. Mi Oficio Mi Oficio